Juan es el carpintero más cumplido del mundo. Eso de más incumplido que carpintero ya no. Y si Juan puede cumplir horarios, todos podemos. Desde hoy vamos a cumplirle a Bogotá. No, así no. Saquemos los residuos en los horarios establecidos. No es tan difícil y nos ayudamos un montón. Todos podemos hacer la diferencia. Súmate. Somos lo que hay detrás. Alcaldía de Bogotá.